hey yo como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de sacando el logro de completas 50 misiones en un taxi es una misión extra una vez que te terminas la campaña del laptop auto pues the definite edition que está en s2 one en series s series x así que vamos a ver qué nos dice este logro que nos pide nos dice completa 50 misiones de taxista si hablo tu idioma así se llama ok el chisme vamos a ver qué tal nos va y comenzamos a ver y se deten cerca de un ok, se deten cerca de un pianto, que lo he saltado muy bien aquí es el primero al parecer es esta chica que tiene que ir a talonear una striptease busca un pasajero empezamos con un timing de tres minutos está bastante bien que fueran 40 segundos un minuto yo creo que ahí si no las veíamos negras lo bueno que esta ubicación no es nada lejos está aquí a casi la mitad del mapa y está muy cerca de esa ubicación y para la gente que me dice oye bro como es que te sabes el mapa de memoria pues no lo sé simplemente las calles creo que son las involucidas unas y otras pero nunca sigo la dirección que nos marca el npc siempre agarro modo manual me siento que llegamos más rápido la ubicación cortamos tiempo y de paso la propina no baja y ya llegamos te sugiero que hagas estas misiones una vez que hayas terminado el juego hayas disfrutado la campaña principal porque la verdad si lo vale ya tienes un poquito mas de habilidad de subidas y pues asi ya puedes tener la dicha de disfrutar el juego por ratos por ejemplo yo tiene como un mes y medio que me termine en la campaña o mas y pues es apenas estoy haciendo las misiones extras realmente lo hago porque esta aburrido jugar otros juegos y les dije voy a San Andrés a ver que me faltó y pues lo bonito es que cuando te acaba la campaña solamente regresas para hacer cosas secundarias y asi de volada puedes armer varios logros enemas ok estas abuelitas creo que van a ir a la clínica del liste Dios mio caminan muy lento pero hay que esperarlas ok solo una nos troleo en la otra tenemos 4 minutos para llevar esta abuelita al hospital yo creo que el juego esta basado mas que nada en una conducción calidad media porque literalmente te da muchísimo tiempo para llegar a las ubicaciones el detalle esta cuando te dan 3 ubicaciones en 2 minutos ahi si te las ves negras porque hay veces que te piden bajar y subir y cruzar este a veces algunas brechas, algunas puentes y es donde si puedes lograr regarte ok a su máxima velocidad en taxi ya no te vi más ya no te vi más voy a ir a casa en la bachillada y hay que estar otro pasado su base señor esta lista se encuentra la ubicación del tren va a tomar unas hamburguesas y el cemento detrás Let's get it bro Lo siento NPCs, no era mi atención pero es que están mal programados Se atraviesan muy, muy random esos NPCs los hijos habían dicho que ya habían arreglado el juego pero... los hijos se entiende muy bien no le veo temprano o no le veo temprano o no le veo a ver mirad cosa grosada en el PC que no está mal está mal programado está mal programado ¡Suscríbete al canal! 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 uh-huh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no I'm going to go get high now. Hey, over here! Let's go! I've never worked it down. Hey, man. He's not playing with me! Shit, it freaked out, Bob! I'm going to go inside. I think it's inside. I think it's inside. I think it's inside. I'm going to go inside. I see. It's about now! I see it here... It's almost everywhere, too! Governor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Not enough horny men around this park now. ¡Hey! Taxi! You don't mind if I smoke in here, right? ¡No! ¡No! Ok. ¿Puedes ver el barco? ¿Como puedo seguir? ¡Woha, Cole! No, 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 no. ¡Éire, baby, you need this more than I do! ¡Suscríbete al canal! 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 I might be able to get you to work as a limo driver I might be able to get you to work as a limo driver Por favor, daddy Get this carrucho moving Move this carrucho Oye, baby, ahora que estoy jugando San Andrés Deberías de bajarte Grand Theft Auto 5 Se me había olvidado Para que avancemos con la campaña Ande Todavía te queda espacio ¿Quieres haber estado jugando contigo un PC? Pero ayer y yo lo bajé en Epic también Ah, ya está, ya no Sí Pero estoy jugando en San Andrés Estoy haciendo logros de San Andrés Yo tampoco tengo el GTA 5 ahorita Pero quiero ver Quiero, pero primero quiero investigar A ver si lo van a hacer válido Si ya lo tenemos Porque ya viene el nuevo El 15 El nuevo es el mismo GTA 5 Pero con mejores gráficas Para las series S y las series X Tu consola y la mía Pero no tiene caso jugarlo Si ya no va a servir Porque va a salir el nuevo No, 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 no ¿Qué pasa si lo vio? ¿Qué pasa si lo vio? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! Tengo 21, todavía tenemos que ganar 50 años, creo que vamos bien. Ya vamos casi muy bien. Tengo una reunión en la ciudad, tengo una reunión en la ciudad. ¡Más con CTO, lo puedo hacer. Dejando a la ciudad, le puedo hacer que Viggle. ¡No puedo hacer a la ciudad! ¡No puedo hacer a la ciudad! Se ve mucho bien aquí, de Grimboros. ¿Vale a mi carro? Llevamos sin fallar 23 pasajeros de 50, gameplay de 29, pero lo menos que es nuestro 4K, es a 2K, entonces Bien, bien Seguro Seguro ¡Muy bien! ¡Driven! ¡Freaking freak! ¡Freaking freak! ¡Taxi! ¡Como, come on, mate! ¡Cambio, Lord! ¡Move it! Vengo a hacer a la señora ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Leave me alone! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues inmediato! ¡Muy bien! ¿Qué es esto de mierda? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Wow! Se coñan lejos el señor ¡No reparamos! ¡Un golpe en paz! ¡Oh y buenas! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Coñe! take me to the drugs pronto Y es increíble ¿Yo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al mercado de Piquingos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, hermano! Ay, güey, casi me atropello, güey. Si la hubiésemos atropellado, yo hubiera fallado a los 40. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y esta parte? Jajaja Jajaja Chupa mis bolas Dice se pasa de lanza wey Tu ve que lo voy a dejar wey sin cabrona wey Jajaja Jajaja No me digas que se ha buggeado el pinche pa... no esta Se paso wey Echa NPC Oh my chariot bro Toda la NPCs de aca Siempre va a la burger, a la pizza A la licoreria Un sec sharp Eso es como y casi es también lo que ha Keep the change ¡Suscríbete al mío! 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 ¡Se pone triste que te vas! ¡Yo siempre! ¿Vas a comer gelatina? ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¿Qué es eso, señor? ¡Suscríbete al canal! 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 I thought it out a little bit. What are you, Virginia? What the hell are you doing? I'm just going to pause the ambulance now. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 51 minutos amigos 51 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver lo que este niño puede hacer. Vamos a ver. ¡Eso es el hombre! pero bueno que lo acercaste a ver en la ¿Qué es lo que pasa? Oh, dude, you are reckless. You own one. And now. Oh, dude. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!